¡Muy rápido, loco! ¡Dios! ¡Para más de cien, loco! ¡Para más de cien! ¿Qué hacemos? ¡Mamá! ¡¿Qué?! ¡Boludo, habló! ¡¿Qué, niña?! ¡Dios! ¡Se hacía la pelotuda y sabía hablar! ¿Hola? ¿Hola? ¡Mamá! ¡Dios! ¿Habla? Tío... ¡Andro, ¿qué habla?! ¡Ey! ¡No quiero ni puño, pará, te hablo genial! ¡Que me pone nervioso lo que no puedo ni hablar, vieja! ¡Ey! ¡Se estaba haciendo la pelotuda! ¡Shh! ¡Grabá, grabá! ¿Qué queramos? ¿Qué queramos? ¿Qué queramos? ¿Se estoy grabando? ¿Qué quiere que... ¿Qué está haciendo yo con mi móvil? ¿Estamos acá? ¿Se estoy grabando? ¡Ey! ¡Nena! ¡Nena! ¡Ey! ¡Ya sabemos qué hablas! ¡Habla, dale! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahí sí! ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Eh? ¿Eh? ¡Hola! ¡Qué guión! ¡Se enteras! ¡¿Qué?! ¡Ayúdame! ¡Tiene mi puerta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Abra, no! ¡Abra! ¡No, abra! ¡Está poseída la mierda esa! ¡Entra, vení! ¡En más! ¡Ah! 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 ¡Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? ¿Quién hace? ¡Quién es hoy! ¡Cierra el culo! ¡Tengo miedo, boludo! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguja la puerta! ¡Que no salga! ¡Que se despertó, chicos! ¿Hola? Espera, espera, me da un palo o algo ¡Ey! ¡Uy, qué amigas! ¡Pues un mono, boludo! ¡Ey! ¿Hola? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¡Cerrala, cerrala! ¡Me pega algo! ¡Para! ¡Calmate, nena! ¿Qué pasa? ¿Estás enteradita? ¿Hola? ¿Quiénes soy? ¿Cómo quiénes sos? ¿Vos quién sos? ¿Qué te pasa? ¿No estás con nosotros todos estos días? ¿Hola? ¿Qué le pasa? ¡Me da miedo! ¡Mirá la cara que tiene! ¿Qué pasó? ¿Cerró ella? ¡No, vos! ¡Yo me voy! ¡Ey, abrí la puerta! ¡Decímelo! ¡Vos decí no quiénes sos! ¡Mirá, estás en nuestra casa! ¡Estás durmiendo en nuestra cama! ¡Te estamos cuidando y alimentando! ¡Y encima nos tratás de esa manera! ¡Boludo! ¿Estás atrapando la puerta, boludo? ¡Me voy de casa tú! ¿No me quedas? ¿Dónde te vas a ir? ¡Me voy de casa! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué dice esta! ¡Cojo la llave y cerramos! ¡Sí, sí, sí! ¡Cojo la llave y cerramos! ¡Eh! ¡Oye! ¡No te estoy cerrando! ¡¿Y quién es hoy?! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No te estoy! ¡Un ratito! ¡Para esta re loca la pendeja está! ¡Boludo! 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 ¡Estoy golpeando ro fuerte! ¡Boludo! ¡Boludo! ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? ¿Para llamar a la policía? ¡Boludo! 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 Me saque hasta el buzo de abajo Me entro calor Y afuera creo que hace frio ¿Por qué no estamos yendo de casa? ¿Vas a llamar a la policia? Te lo juro que no me lo creo que ha pasado ¿Vas a llamar a la policia? ¿Vas a llamar a la policia? No sé si no escucha alguno de algún piso de acá ¿A dónde vamos? Yo no voy a salir porque no tengo un charleta puesto Yo pensaba que saqué el buzo Nos vamos a morir de frio Y no sabemos si subir Si ver qué Se escucha de la cara En algún momento va a subir un vecino Va a llamar a la policia Va a decir que esto es tan loco Tiene una chica encerrada en la casa Es que ni siquiera puedo comentar porque me va a escuchar alguien Que va a decir que este está mal en la cabeza En este tamaño ¿Qué hicimos? Yo lo que opino es que tenemos que agarrar Subir Abrir la puerta Y abrimos la de la calle también Que se vaya corriendo algo No se si nos va a pegar o va a hacer algo No se si te rompe todo ¿Qué hacemos? Lo que no entiendo es por qué Nos han mandado a la fábrica Le hemos encontrado una niña Algo mal hicimos Algo pasó Hay cosas que no van a entender Que ni siquiera entendemos nosotros Así que tiene que verse la serie entera El capítulo número 1 Estamos en shock Es una locura Por dentro estoy queriendo comentar el video Y estoy queriendo ser razonable Pero estoy pensando Tengo una chica arriba Encerrada en la habitación Me da igual Porque si fuera en mi habitación Yo tenía un paro cardíaco No, yo, pero escúchame Yo todavía lo he dado apagado Pero no, pero no, ¿cuál? Te vas a romper todo Te vas a romper todo Te vas a agarrar la locura Te vas a tirar todos los perfumes Te imaginas que rompe la puerta y se escapa Claro rompe la puerta ¿Vale? Tú piensas que es cool, culo Está cerrada con el chavito de la puerta No la puede romper Es imposible que rompe la puerta No se, claro Aunque lo parta Eso sería cerrado O sea, no puede abrir en la vida Buah Estoy super nervioso No puedo ni hablar en serio O sea, está hablando más de 100 millones Pero es que no puedo hablar Es que no me lo creo, tío Yo tampoco Porque yo no sé qué vamos a hacer No sé qué vamos a hacer No sé si agarrar un palo de la calle Y subir con el palo O lo que sea ¿Qué hacemos, boludo? No sé, no sé Te lo juro Que no sé qué hacer ¿Llamos a un amigo a la policía? No, a la policía no Y a mi amigo a la policía Me llamó a la policía Me llamó a la policía Pero que a la policía Le va a contar No te quiero preguntar Nos van a preguntar Todo lo que ha pasado Todo lo que ha pasado Exactamente Y esa niña que la tiene Esa niña tiene Por lo menos Está loca ¿Por qué está loca? Si no puede estar loca O sea, ven levantarse Tranquila O lo que sea Se levantó el estadio O todo Esa es la que no Esa es la que no Esa es la que no No lo sé Chicos, corté la grabación Porque venía Venía un vecino Y no, no podemos hablar O sea, no podemos hablar De estas cosas delante de alguien Porque más veces Pude llegar a pensar O sea, ya las cosas Que están pasando En esta casa No son normales La gente que está viniendo Y saliendo Y todo No es normal A veces se tiró por la ventana Porque se pone muy nerviosa No, no, eso es mirada O sea, ya lo hubiéramos escuchado acá Espérate El de la ventana Mientras la casa hubiera mucho He cerrado Y en mi no se estaba cerrada bien He cerrado bien, seguro No, no ¿Qué? ¿Qué, boludo? ¿Qué pasa, boludo? ¿Ahora qué? ¿Qué puede abrir desde dentro? ¿Qué puede abrir desde dentro? ¿El qué puede abrir desde dentro? ¿Por qué? No me jodas No me jodas No me jodas No, boludo Se escapó ¿Cómo que se escapó? No, ahora nos rompe la casa Lo que sea Tú tienes tu ordenador encendido, loco No, no Mi ordenador no No, no, no No, no ¿Cómo subo los videos? No, grite ¿Qué? Los videos, boludo, de la serie Tampoco sale para ordenador Por decirte algo Lo más importante que tenemos No, la mato, boludo La mato, la mato Estoy loca La pido de esa, boludo ¿Me lo va a romper? Vamos ¿Cómo sabés que se escapó? Chicos, el pestillo de Andros se abre desde la parte de abajo ¿Cómo le explico lo que es pestillo ahora? Si ella se lo apunta, se lo apaga Si no se lo apaga Chicos, la puerta de Andros Tiene una traba dentro Que abre también O sea, del dentro no se puede cerrar ¡No! ¡Bien, boludo! No me jodas que lo golpees ¡Oh! Chicos, ven La puerta, la puerta, la puerta de Andros se abre de acá ¿Qué? ¡Está buscando cuchillo! ¡Cerra la puerta! ¡Ey! ¡Cerra la puerta! ¡Agarra un cuchillo! ¡Agarra un puto cuchillo! ¿Estás loca vos? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¡Agarra un cuchillo, boludo! ¡Ey! ¡Cálmate, eh! ¿Qué haces con eso? ¡Sóltalo! 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 ¡Llama a la policía! Escúchame, no puede ser el galón ¡No puede ser el galón! ¡Llama a la pistola! ¡Llama a la pistola! ¡Llama a la pistola! ¡Ah! ¡Pero tiene un cuchillo! Dame la cámara, dame la cámara ¡Boludo! Creo que es la pistola, boludo Escúchame, he dejado hablar contigo ¡Que tiene un cuchillo! ¡Oh! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¿Podemos hablar? No ¿Y te acerques a bañarme? ¿Sabes quién soy? ¡No! Si hemos estado antes hablando Me suena tu cara ¿Hemos estado hablando antes? ¿Que no? ¿Te suena mi cara de qué? No sé ¿Por qué estabas? ¿Por qué me grabas? ¿Antes por qué estabas tonta? ¿Qué tonta? ¿Qué dices? ¡Que si no hablabas nada! ¡Que no me chistes! ¡Que si yo no! ¡Si vos estás gritando! ¡Esta es mi casa! ¡No me gritás! ¿Dónde estamos? ¿Qué te importa? Ven ¿Que me importa de que no te acerques? ¡No te acerques! ¿Por qué me grabas? ¡Te vamos a grabar todo lo que queremos! ¡Deja eso! ¡Rena! ¡Eh! Si dejas eso te digo dónde estamos Ahí arriba No estamos nada Déjalo ¡Deja el cuchillo! ¡Para de grabar! ¡Deja el cuchillo! ¡Para de grabar! ¡Deja el cuchillo! ¡Deja el cuchillo! ¡Para de grabar! ¡Deja el cuchillo! ¡Para de grabar! ¡Para de grabar! ¡Para de grabar! Ahí está Sí me gusta ¿eh? Escuchame ¿Por qué no conoces ahí? A mí no me conoces que tengo un millón de seguidores ¿eh? ¿Me estás mintiendo? Algo mal le está pasando acá ¿Me conoces? No sé ¿Cómo que lo sabes? Yo me quiero ir aquí, no sé qué hago aquí ¿Pero me conocen de YouTube o no? Creo que sí ¿Cómo creo? Creo Con un creo no se logra nada, creo no, lo conoces sí Yo aquí no tengo puertas, yo me quiero ir Yo no sé qué hago aquí ¿Me quieres ir? Sí, pero decísme qué hago aquí es que no lo entiendo Y cago con esa chaqueta tan horrible y asquerosa ¿Qué me dices? ¡Es mía! Ey, no le digas eso a mí, encima que te la presté Para dormir y todo, me decís que es fea Es hermosa, preciosa ¿Estás loca vos? ¿Por qué me la pusiste? ¿Y mi ropa? Yo qué sé, ¿dónde está tu ropa? Estabas hecha mierda, boluda Encima que te damos una chaqueta, te enlojás, boluda Encima que te damos una campera, te enlojás Estás nerviosa, creo Encima que te presto ropa Bueno, hazme una cosa No haces nada malo y te dejamos ir Vale, pero no hagas nada malo tú ¿Yo qué voy a hacer? ¿Te dice algo o no? Quítate No, espérate, espérate, ven Música Música Gracias por ver el video.